hola bienvenidos a un vídeo más translate this video using the auto translate option under settings alguna vez te has preguntado por qué si le echas mucha agua tus plantas se pudren pero si la pones en agua no y al contrario crece más frondosas pues aquí estoy yo para explicarte como hablamos en el vídeo de cómo regar tus plantas que si no lo has visto te lo dejo en la cajita de descripción y en una tarjetita el exceso de riego es la causa más común de la posición de las raíces el exceso de riego no es la cantidad de agua que le das a tus plantas sino con la frecuencia que lo haces dependiendo del tipo de planta será el tipo de riego desde arriba o desde abajo como hablamos en ese vídeo pero sin dejarla morir por falta de riego en realidad regar con demasiada frecuencia o demasiado pronto antes de que el sustrato se haya secado o cuando la tierra permanece húmeda durante un periodo prolongado es perjudiciar para las raíces esto se debe a que las raíces requieren oxígeno si se llena el área de aire en el suelo con agua y permanece húmedo durante un periodo prolongado se elimina el oxígeno y se produce la pudrición de las raíces cuál es la razón detrás de la pudrición de las raíces las dos causas principales de la pudrición de las raíces son abióticas ejemplo el riego excesivo que ahoga las raíces o bióticas como organismos vivos como bacterias u hongos ambos comparten la falta de oxígeno la principal causa abiótica de la falta de oxígeno en el suelo es el riego excesivo pero un drenaje deficiente o la elección de un tipo de tierra inadecuado también pueden ser razones comunes que hacen que el suelo permanezca húmedo por mucho tiempo los tipos de infecciones bacterianas infúngicas que atacan las raíces son igualmente culpables de la pudrición de las raíces aunque son menos conocidos les encantan los lugares húmedos y sin oxígeno de cualquier manera la falta de oxígeno es el factor más común que debes evitar porque se pudren las raíces en el suelo húmedo el agua llena las bolsas de aire del suelo reduciendo el espacio para el oxígeno ya sea que la pudrición de la raíz sea causada por hongos o bacterias ambos disfrutan de un ambiente anaeróbico lo que significa bajo en oxígeno la tierra que se seca regularmente y el agua oxigenada mantienen ese suministro de oxígeno manteniendo raya las bacterias y los hongos de llenos y evitando la pudrición la tierra o el sustrato adecuado es crucial para las plantas interior macetas porque el exceso de agua no se escurre de las raíces como ocurre en el exterior otra razón por la que la misma planta cultivada al aire libre a menudo necesita una tierra con mayor capacidad de retención de agua que cuando se cultiva en el interior o en una maceta y si el fuego suficiente también puede causar la pudición de las raíces los pelos de las raíces pueden morir si las raíces permanecen secas por mucho tiempo es posible que este sea el resultado de no regar lo suficiente si los pelos de las raíces mueren al regar de nuevo las raíces no pueden absorber el agua la tierra permanece húmeda durante más tiempo de lo normal y aparece la pudición de las raíces elegir una mezcla esponjosa o con trozos que hace que el riego excesivo sea casi imposible al mantener el espacio para el aire incluso cuando esté mojado es una decisión clave que puedes tomar para prevenir la pudición de las raíces en las plantas interior pero qué pasa con las raíces que crecen en agua porque no se pudren las raíces acuáticas se han adaptado a crecer en el agua pero no son un tipo de raíz diferente es una adaptación las hojas de sombra son un buen ejemplo de adaptación si tú coges una monstera y cultivas una al aire libre de que reciba sol directo y otra en interior con luz indirecta brillante las hojas de la sombra de la monstera de interior se quemarán si las pones al sol directo demasiado rápido porque necesitarán tiempo para adaptarse las raíces acuáticas requieren tiempo para adaptarse a la tierra y viceversa es por eso por lo que un esqueje enraizado que permanece en el agua durante un largo periodo de tiempo tiene más dificultades para adaptarse cuando se mueve a la tierra no es recomendable mantener un esqueje en agua durante un largo periodo de tiempo si lo planeas cultivar en tierra plantar un esqueje enraizado en una maceta debe hacerse idealmente cuando las raíces miden unos 5 centímetros de largo y comienzan a ramificarse si alguna vez has visto una planta cultivada en tierra al pasarse al agua verás como las raíces cambian una vez que se encuentran en agua volviéndose más pequeñas más blancas más delgadas y más peludas cuáles son las diferencias entre las raíces de tierra y las raíces de agua los esquejes desarrollan raíces más rápidos en el agua que en la tierra porque las raíces de la tierra necesitan más energía para crecer las raíces de la tierra son más gruesas y resistentes las raíces acuáticas son más suaves por su mayor cantidad de pelo las raíces acuáticas pueden absorber oxígeno cuando se sumejen en el agua las raíces de la tierra han aprendido a aprovechar el oxígeno del aire cuando cultives en agua rellénalo con agua dulce con frecuencia o cambie completamente el agua una vez por semana de lo contrario se agotará el oxígeno y si las raíces acuáticas también pueden envejecer y morir considera agregar una fuente de oxígeno como una bomba de aire y una piedra burbuja si planeas cultivar una planta en agua durante un largo periodo de tiempo eso fue todo por el vídeo de hoy dime si tienes plantas en tierra o en agua cual prefieres déjamelo en un comentario suscríbete a mi canal para más contenido de este tipo comparte este vídeo con un amante de las plantas y recuerda que cada semana los jueves y domingos aquí hay un vídeo nuevo espero verte en el próximo hasta entonces